No te pierdas las increíbles rebajas en Casual Home. Sábanas de invierno 40% de descuento. Nórdicos Plumón 40% de descuento. Putis 30% de descuento. Fundas nórdicas 40% de descuento. Hogos de sábanas 30% de descuento. Alfombras hasta el 60% de descuento. Casual Home. Calidad al mejor precio. En Calle Sagunto 4, detrás de correos y en Vicente Tutor número 5. Inmadu. Diseñamos espacios para vivir. Proyectamos y fabricamos muebles a medida. Inspiración y detalles únicos para tu hogar. Muebles Inmadu. Nosotros ponemos los muebles. Tú eliges cómo vivimos. Muebles Inmadu. Endurolo de la Sierra. Soria. Boutique Infantil Pecas. La más amplia colección en trajes y vestidos para ceremonia. Todo lo que necesitas para los más pequeños de la casa, solo lo podrás encontrar en tu tienda de siempre. En Boutique Infantil Pecas. Calle Tejera, número 7. Soria. ¿Qué másовas vídeos? Me suelda en Cunhar. Muje. www.anna.tNA. www.anna.tna. www.anna.rkson tip. Bueno, yo creo que el principal atractivo es el territorio que tenemos, que no es más no somos de los pueblos más grandes en territorio. entre Sabinares y Pinares, que tenemos 13.000 hectáreas. Estamos situados un poco ahí entre La Fuentona, que sí que es cierto que está dentro del término municipal de Cabrejas del Pinar, aunque la propiedad es de Muriel de la Fuente. Hay una carretera que cruza por medio todos los Sabinares de Cabrejas, que enlaza con la 234, que se puede visitar el pantano de la cuerda del pozo o ir también a visitar el cañón del río Lobos, que estamos a paso de estos dos parajes, que son muy bonitos. Luego, con lo que respecta a Cabrejas, yo creo que el tema micológico es una de las campañas más importantes que hay. Hay un par de fábricas que se dedican en el pueblo al tema micológico y como tenemos mucho Pinar, yo creo que estamos en una de las zonas cuando hay campaña de productos micológicos, que se recogen muchos, y luego también con el tema del Sabinar, la Trufa, que hay una plantación del Ayuntamiento, en la cual yo creo que ahora mismo es uno de los atractivos muy bonitos que hay. Pues hombre, yo creo que tenemos sobre todo la iglesia parroquial de San Millán, es una de las más grandes que puede haber en la provincia de Soria, con un altar impresionante. Luego tenemos una ermita, la ermita de Santana también, y luego sobre todo lo que tenemos es la ermita de la Virgen de la Blanca, que fue donada por dos cabrejanos que emigraron a México, que el año pasado celebramos en el 2014 completamente el 200 aniversario, en el cual hicimos varios actos el Ayuntamiento y los pueblos de la Concordia, que pertenecen a Muriel Viejo, Talbaila, Cubilla, Cabrejas, incluso antes estaban también Abejar, Muriel de la Fuente, Cantalucia, Herrera, etc. Pero bueno, los cuatro pueblos que siguen con la tradición son Cabrejas del Pinar, Talbaila, Muriel Viejo y Cubilla. Y yo creo que hay un castillo también muy antiguo, del tiempo de los moros también, que eran sus ruinas y tal. Tenemos un Atalaya también, que lo que vamos a intentar es a ver si a través de la Junta de Castilla y León podemos conseguir recuperarla un poco, porque está bastante deteriorada. Y tenemos un Castro Celta también, donde tenemos las torres de emisores de televisión y tal, que es muy antiguo también. No nos faltan cosas, ¿no? Yo creo que el turismo mecológico ahora mismo yo creo que es importantísimo y yo pienso que esa época que hay en octubre o noviembre que atrae a muchísima gente y sobre todo yo creo que si conseguimos terminar con la regulación como ya empezamos hace unos años, prácticamente está toda la provincia entera regulada y yo creo que estamos consiguiendo convencer a los vecinos que pueden a través de esa casa en sus permisos ir a recolectar y dar opción a que nos visite gente de sobre todo las capitales grandes Madrid, Valencia, Bilbao, etcétera, Zaragoza, que vengan por aquí in situ, se sacan su permiso, se pueden llevar sus cinco kilos y dejen en las casas rurales, hoteles o tal, un dinero que bien nos viene a todos, ¿no? Pues hombre, típico en Cabrejas yo creo que es como en toda la zona de Pina se ha sido siempre, pues el típico ajuarriero, este carretero que se ha hecho de siempre, caldereta de carne con patatas también, las matanzas que han sido también muy típicas en toda esta zona nuestra también, se siguen haciendo incluso algunas matanzas domiciliarias, todavía mucha gente que sigue conservando las tradiciones, y bueno, lo que sí tenemos curioso dentro de las fiestas que tenemos es hace treinta y tantos años una cuadrilla de jóvenes, pues un poco con motivo del veraneante que venía a Hijo del Pueblo, se inventaron hacer unos pocos mejillones y hemos conseguido ahora mismo, al sábado siguiente de la Virgen de Agosto, hacer una comida que hacemos de 600 kilos de mejillones, que yo creo que es muy curioso y muy típico, sobre todo en la provincia de Soria. Bueno, la fiesta principal es la romería de la Virgen de la Blanca, que es el tercer sábado de julio, a la cual se le tiene mucha devoción, tanto Cabrejas como los hijos que viven fuera, como los pueblos de la Concordia. Luego tenemos el patrón que es el 12 de noviembre, que últimamente lo que venimos haciendo es guardar la fiesta el día 12, lo que son los actos religiosos y luego los actos lúdicos, un poco de música y tal, los trasladamos al fin de semana siguiente o anterior. Tenemos también una fiesta que hemos recuperado, que es ahora mismo en Candelas y San Blas, que también la hemos trasladado al primer fin de semana, con motivo de que puedan asistir hijos del pueblo que están viviendo fuera, que consistía, pues que según se iba entrando de vecinos, cuatro matrimonios, les tocaba dar las candelas, que hay una pica y una bandera que los representa un poco, que viene de tiempo inmemorial y tal, pero que por motivos de la despoblación, pues se ha ido perdiendo, y lo que hicimos en el año 2002, el ayuntamiento in situ, dijimos de la tradición de la corta de pinos que se reparte de aprovechamientos forestales, concederla a todos los mayores de 18 años que residan en cabrejas de continuo, y les toca dar las candelas también, y ahora mismo pues le hemos recuperado y es una fiesta que está muy bien, se sube a merendar al salón con el típico chorizo, cuando se hacen unos rollos que se les da un baño y luego se subastan, es una fiesta muy bonita. Pues hombres, intentaremos seguir haciendo cosas, porque Cabrejas del Pinar ha sido un pueblo que ha estado siempre vivo, en los últimos 20 o 30 años, haciendo todo lo que se ha podido, y yo creo que el turismo es una de las cosas importantes, intentando de que tenemos unas piscinas que son muy bonitas, con un restaurante que se abren en la época de las piscinas para atraer gente también, y sobre todo movernos en el tema de, con la trufa y con la micología, intentar atraer gente e implicar a ver si algún joven intenta montar algún tipo de restauración en restaurante, o casas de comidas, o alguna cosa de estas. ¡Suscríbete al canal!